Estamos desde la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, un espacio que creció, que empezó, mejor dicho, con una sola carrera, la licenciatura en enfermería, se ha ido incrementando, lo que es la oferta educativa, con la tecnicatura en estadística, asistencia dental, ahora estamos empezando, ahora después de las vacaciones, con licenciatura en autenticia, y ya también está acreditada la carrera de psicología, está presentada, perdón, en Coneado, y ya estamos en los preparativos desde el comienzo, preparación de medicina, o sea que ya nos da para escuela, no sé si me entiendo, o sea que ya estamos presentando y elaborando ya un proyecto, a ver cómo hacemos para que se presente, digamos, en las áreas respectivas, para la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Podría llegar a ser en alguno de los edificios que ya están construidos, o bueno, avanzar también desde manera edilicia, no solamente desde lo pragmático, desde lo educacional? No, no, digamos que lo que es la parte de edilicia va a quedar ahí, la idea sería poder seguir construyendo, tenemos aprobado nosotros ahí construcciones atrás que está aprobado por planamiento de desarrollo urbano y ya está presentado en internación para la construcción de aulas atrás de lo que es la Escuela de la Universidad de Ciencias de la Salud, y seguiremos en construcción a los costados, o sea, es lo que tenemos, el edificio es nuestro y vamos a apostar al bardón. Gracias. 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 Gracias.